En este preciso momento estamos en el Camposanto, en el cementerio municipal en la cual vamos a hablar con el Zacatecla que ha vivido un momento sumamente sorprendente en la cual ha limpiado bóveda, anillo y cuando está sacando los restos de persona lo ha encontrado entero, intacto. Así que nosotros, simple y llanamente, no va a ser con palabras que vamos a ver esta situación, sino con hechos. Muy bien, saludando de manera muy especial a todos mis seguidores de mi plataforma digital Las Guaranas TV. En el día de hoy estamos aquí en el cementerio municipal y estamos con el Zacatecla Ricardo, donde normalmente, haciendo su trabajo, ha vivido momentos sorprendentes aquí, ya que ha tenido que limpiar nicho bóveda y cuando está limpiando, sacando lo que es los restos de personas que han fallecido y que han sido sepultados y cuando va y va a sacarlo, pues normalmente es tan como si hubiese sido ayer que se hubiera sepultado. Es algo sorprendente en la cual brevemente nos va a detallar con los hechos que estamos presenciando en este preciso momento. De personas que hace muchísimo tiempo que falleció y están intactos a sí mismos, como se enterró, como se sepultó. Algo sumamente raro y sorprendente. Ricardo, entonces, ¿cuántos años tiene usted realizando esta labor aquí, en este municipio? Bueno, yo inicié con mi padre, con mi papá, que fue el primero que estuvo aquí. O sea, el primero, uno de los primeros que estuvo aquí. Después de Cito Lora morí, Cito Ventura, el papá de Ángel Ventura. Entonces, de ahí para allá yo seguí solo, porque la situación de su salud no les permitía seguir bregando ya con esta bacteria que hay aquí. Y me dejaron a mí, 34 años, tengo aquí elaborando. Hay personas en las calles, curioso, que dicen a veces que ven celaje, que ven sombra. Usted, naturalmente, haciendo su labor en este cementerio, ¿ha visto alguna señal, algún celaje aquí, en este camposanto? Bueno, en el tiempo que tengo aquí, no he visto ninguno. Porque yo, cuando trajeron al señor Gavino Ledesma, los muchachos de él me pusieron a cuidar las cajas. Yo duré cuatro días cuidando esas cajas aquí, yo en todo lo andaba con el celular, la luz del celular. Y yo no vi ningún movimiento raro aquí. No, nada. Entonces, ya usted, realizando este trabajo aquí, ¿ha visto algo raro cuando usted está limpiando, sacando restos de personas? ¿Ha visto cosas raras? Bueno, yo, en esa parte yo me he sorprendido. Yo me he sorprendido porque cuando voy a sacar los restos, que ya yo voy a sacarlos, algunos salen con las uñas pegadas, los dientes igualitos y las uñas también. O sea, que no es muy frecuente de que personas que han sido sepultadas con varios años que tengan las uñas y los dientes. No, no todos, no. Algunos, no todos. Entonces, ¿es algo raro eso entonces? Eso es raro. Eso es muy raro porque es que hay algunos que salen así, con las uñas, como estuvieran vivos. Y sus dientes y sus uñas igualitos como estamos nosotros, así como nosotros. Entonces, ¿cómo a cuántas personas, sin mencionar el nombre, que usted ha tenido la oportunidad de sacarlo y ver que tiene las uñas y los dientes? ¿Cómo a cuántas personas? ¿Cuántos casos se han dado? Tres. ¿Usted lo ha visto así? Tres casos que me he sacado así, que han salido así. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Cómo tienen que salir entonces? ¿Sin las uñas, sin los dientes? Bueno, a mi entender, tienen que salir sin eso, porque la mayoría que yo he sacado de ahí para acá, de granado, con los huesos desapartados y todo ya, de granado, total, los dientes y todo, tirado donde quieran. ¿Demolido eso así? En la caja, sí. Eso está muy raro. Y esas tres personas que usted ha sacado, han tenido las uñas intactas y los dientes. Eso es así, sí. No hallamos como entrar en un saco, el papá mío y yo. Tuvimos que coger un día una cegueta para darle aquí en los pies, para doblarlo y poderlo meter en el saco. Entonces, ¿qué tiempo hace de eso, que usted vivió esa situación, viendo a esas personas de varios años de sepultado y verle los dientes intactos y las uñas? ¿Cómo qué tiempo? A mi entender, yo tengo de uno solo el tiempo en el 89. No me quedamos uno así. Entonces, ya que usted con tantos años en esta labor, ¿qué considera usted que ha sido lo más sorprendente que usted ha visto, que ha vivido aquí, en este camposanto? ¿Lo más sorprendente? Bueno, lo más sorprendente que yo he visto aquí, en esta función, ¿no? Bueno, este, el cuerpo entero, completo. O sea, que usted ha ido a limpiar un nicho, una bóveda, a sacar unos restos, a sacar el resto de una persona y ha estado igualito. Igualito. No todo, como le dije ahorita, no todo. Son algunos que salen así. Y eso es lo más sorprendente que puedo llevar. O sea, una persona con muchísimos años, usted lo ha ido a sacar y ha estado igualito. Igualito. Eso es así. Como si fuera metido entero, completo. O sea, entero, completo, pero cuando ya uno lo saque, en cierta edad que tenga ahí, no puede salir así como sale. No puede salir así como sale, porque ya tiene un cierto tiempo metido ahí, el calor lo deshace. Pero eso es insólito. Entonces, el cuerpo enterito, así. Entero. Eso es así. ¿Y qué tiempo hace de esa situación que usted vivió? Bueno. ¿Qué vio esa persona? A mi entender, de que tengo aquí, trabajando, y eso fue en los años 89. Que usted sacó. Casi iniciado. Y trabajó. Luego, para sacar los restos, y estaba entero. Entero estaba. Eso es así. Entero estaba. ¿No hubo temor de su parte al verlo así? Bueno, a lo primero me paniqué. Me dio como un paniquito ahí. Pero volví en sí. Me llegó a la mente que yo también vengo para acá. Y ahí lo tumbé. Pero, como ese señor, con tantos años, estaba entero. Como estaba entero, ¿se conocía si uno lo veía a esa persona? ¿Se conocía así a simple vista? Sí, claro. Lo conoce. Lo conoce como si hubiese sido sepultado desde el principio. Como si hubiese sido sepultado desde el principio, se conoce. O sea, lo hubiera conocido uno. Claro. O sea, si yo hubiese venido aquí, en ese momento que usted sacó, ¿lo hubiese conocido a esa persona? Porque estaba intacto. Sin decirte el nombre. Ok. Estaba intacto, sí. No tenía que mirarlo, sí. Y ya se sabía que era fulano. Porque estaba entero. Eso era así. Eso ha sido lo más sorprendente. Lo único. En ese momento hubo ese gran temor con usted y su padre. Estaban juntos. Y González sorprendió ese día. Cuando lo vio así entero. Rico, rico. Pues este hombre está entero, me dijo el viejo. Este hombre está entero. Seguí llevarle una carretilla. ¿Será? Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, ese día lo entramos en una carretilla. Completo. Parado así, fuera de su caja. Con su ropa puesta. La ropa no pudrió. La ropa estaba igualita. Nada más vimos el cuero pegado cuando le quitamos la ropa. Para no llevarlo así. Y para poderlo meter en una bóveda donde iba. Y fue trasladado. Este, fue enterito. Hubo que quitarle la ropa. Y ahí estaba intacto. Pegado. La piel de los huesos. El cuero. Eso es así. Entonces, ahí estaba la piel. Completa ahí. Deje completo. Entero, completo. Con sus uñas de los pies también igual. Y su cuerpo. Eso es así. Su rostro así. Todo. Pero fue algo sorprendente que yo... Toma de la oreja seca. O sea, que yo, viviendo ese momento, hubiese quedado sorprendido. Al ver una persona muerta, sepultada con bastantes años y que esté igualito. Y hay uno que tiene tanto tiempo trabajando también, viendo cosas aquí, ya tú sabes. No se sorprende, porque ya uno está impuesto ya a bregar con esto. ¿Qué le diría usted a las personas de este municipio, de este país, de República Dominicana? Un mensaje que usted le daría a las personas. Porque uno, ahí uno ve cuando saca a alguien de una tabla o resto. Uno ve que no hay nadie. Bueno, yo le he solto y le diría a las personas de mi comunidad, porque yo soy nacido y criado aquí. Este, yo le he solto y le digo que no seamos tan orgullosos. Porque aquí queda todo el orgullo. Y queda todo. Que andamos por ahí orgullosos, creyendo que nos vamos a llevar el mundo por delante. Y el mundo nos lleva a nosotros. Que no nos aferremos a nada, porque aquí todo queda. Y nada más hay que venir cuando yo saco un cuerpo aquí. Para que vean lo que somos cada uno de nosotros, los orgullosos. Los orgullosos, ya ustedes saben. Ok. Bien, Ricardo. Quiero darle las gracias por compartir con nosotros en nuestra plataforma digital Las Guaranas de Vena. Así que gracias. Y le deseamos la mejor de la suerte. Que siga dando lo mejor de sí en este trabajo, en este municipio. Cien por ciento. Así estaré aquí. Con el tiempo que tengo, gracias a Dios, puedo andar con mi frente en alto. ¿Cuál es su nombre completo? José Ventura Sánchez. Ricardo de Apolo. José Ricardo Ventura Sánchez. Después, más adelante, vamos a hablar la vivencia suya en Puerto Rico. El tiempo que usted vivió allá. Cómo llega a la Isla del Encanto. Así que decirle a nuestros seguidores que se suscriben, que activen la campanita y notificaciones, que le den like y que compartan nuestro video. Para que apoyen grandemente al 100% lo que es nuestra plataforma digital Las Guaranas de Vena. Y como digo yo, es el lancibuple. We'll be go time. We'll be go time.